Al calor de una cerveza voy bebiendo mi ciudad al compás de la noche observando a mi gente la pobreza de la raza Resistencia, no dejen de gritar, resistencia Resistencia, no dejen de gritar, resistencia Resistencia en el campo, resistencia en la ciudad y la sangre se derrama por allá